Yo soy chofer carretero, es mi destino En esta curva o la otra está la muerte segura Yo soy chofer carretero, es mi destino En esta curva o la otra está la muerte segura Tengo hijos en seis mujeres, dos de vestido Tres cholitas y una viuda, yo soy chofer adultero Tengo hijos en seis mujeres, dos de vestido Tres cholitas y una viuda, yo soy chofer adultero Mi ayudante soltero, concubinado, divorciado, adultero Yo soy chofer adultero, mi ayudante soltero Concubinado, divorciado, adultero Yo soy chofer adultero Con cuiguitas pasas techo, su herra maldita Bujinaria, jauhahuanki, yo soy chofer adultero Sí, hay amincha, guay, u pusa Su herra maldita, hay ponsón con manzi y pusa Yo soy chofer adultero Tal vez condena camuza Su herra maldita Pun cuiguita, ta camuza Yo soy choferra, trutero Tal vez condena camusa Suera maldita, un cuiquita Tacamusa, yo soy choferra, trutero ¡Gracias!